Vamos a hacer una pequeña oración mientras trae la Biblia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, invisible pero todopoderoso, gracias por estar aquí, como lo has prometido en tu palabra, donde dos o más se congreguen en mi nombre, allí estaré yo, en medio de ellos. Dios, tu presencia en medio de nosotros nos llena de gozo, de alegría, y queremos escuchar tu palabra, estar pronto para oírla y practicarla. Necesitamos que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros, según tu querer. Espíritu de Dios, tú que todo lo transforma, tú que todo lo hace nuevo, ven a cada uno de nosotros. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos. Queridísimos hermanos de Estado, pase, pase hermana, pase. He estado escuchando que están hablando sobre los carismas que Dios ha dado a la Iglesia, y hay muchos consagrados aquí. y están trabajando dentro de la Iglesia, según el carisma que Dios le ha dado, y eso me alegra mucho. Y quisiera así darles una palabrita. Acérquense para acá los dos, no tengan, no tengan miedo. Una palabrita así, este, para decirles a ustedes, la vocación a la que Dios nos ha llamado. Primero, yo quiero comenzar con San Pedro, primera carta de San Pedro, capítulo 1, del versículo 14 en adelante, la vocación universal que Dios nos hace. Y luego, la vocación particular que Él nos hace. Y ahí es donde cada uno, pues, según los carismas que el Espíritu Santo da, trabaja dentro de la Iglesia. Pero en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 14 en adelante, está la vocación universal, y la que ustedes y yo debemos cultivar y llevar a la plenitud de nuestra vida. Primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 14 en adelante. Y aquí, entonces, todas las vidas consagradas han de tener como norte esa llamada, esa vocación. Si no se tiene como norte esa llamada, esa vocación, les aseguro, hemos perdido el tiempo, de nada nos sirve. Que somos unidaristas, pero si perdemos la vocación, de nada nos sirve. Que somos curas, pero si ya perdemos esa llamada, esa vocación, de nada nos sirve. Que somos religiosas, ¿para qué nos sirve si hemos perdido la vocación? ¿Ya? Venga. 1 o 14 en adelante. ¿Ya le tengo que decir? Si han aceptado la fe, no dejen de arrastrar, ya porque sus pasiones, como lo hacían antes, cuando no sabían, si es santo el que los llamó. Aquí está la llamada. Si es santo el que los llamó. Aquí está la llamada. Alguien nos llamó. ¿Quién nos llamó? ¿Petronilo? ¿Pánfilo? No. El santo de los santos. Por eso Pedro dice, si es santo el que los llamó, en castellano significa, el que nos llamó es el santo de Israel. Es el santo de los santos. Él fue el que nos llamó. Todos ustedes y yo hemos respondido a una llamada. Por eso estamos en Navidad consagrada, en un grupo de apostolados, llámese como se llame. Porque hemos recibido una llamada. Pero ¿quién nos llamó? El que es santo. Entonces, otra vez, ¿es santo el que los llamó? Sí es santo. El que los llamó. También ustedes han de ser santo. Tarea para la casa. Ser santos. Eh, no confundan una cosa con la otra. No se desanimen. Porque algunos piensan que ser santo es ser impecables. Ah, no, eso no. Ser santo es ser perfecto. Ah, no, eso no. Ser santo es una persona que lucha por hacer la voluntad del que nos llamó, que es Dios. Dios trata de cumplir sus mandamientos. Y el día en que se equivocó, el día en que falló, no se cuelga de un mecate y se quita la vida como Judas, sino que confía en el amor misericordioso de Dios. Dios va a su misericordia, pide perdón y vuelve a comenzar. Y dice la Biblia, y aunque su pecado sea en rojo como escarlata, Dios dejará su alma blanca como la nieve, pura, santa. Eso es ser santo. El mundo de hoy nos engaña diciendo que ser santo es ser perfecto o ser santo es ser impecable. No, eso no es ser santo. Eso no existe. Solo Dios. Humanamente no podemos nosotros. Ser santo es eso, luchar por no pecar, por levantarnos cuando hemos pecado. Pero la Sagrada Escritura dice, Eso sí, ustedes han recibido una llamada del santo para que así como él es santo, sean también ustedes santos. Repítelo. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. En toda su conducta. Entonces ahí está el trabajo de nosotros, examinar nuestra conducta. Ah, en toda la conducta. Y tenemos que ver cómo actuamos. Que tenemos carismas, que tenemos dones. Eso es verdad. Nos lo ha dado Dios. Pero cómo actuamos, cómo ponemos a funcionar todo eso. Estamos conscientes que vienen de Dios, nos apoderamos de ellos. Y sigue. Dice la Escritura, sean santos, porque yo soy santo. Así dice la Escritura, y Dios nos llama a ser santos. Ahí está la primera llamada, la llamada universal a la santidad. Y dice Dios, porque yo que lo llamé soy santo, ustedes deben ser santos. O sea, debemos dejarnos santificar por Dios. Yo quiero decirles algo, queridos hermanos. Para ustedes y yo poder alcanzar esa santificación de Dios, tenemos que saber qué es lo que quiere Dios. Cada uno tiene su carisma propio. Y dice, bueno, yo soy consagrado en esto o en aquello, como laico, como sacerdote. No me importa. Lo que sí me importa es decirles que ustedes y yo no podemos ser santos en ese ministerio, en esa consagración, en esa vida religiosa, como ustedes le llamen, no podemos ser santos, si no sabemos cómo actuar dentro de esa llamada que Dios nos ha hecho. Y para saber cómo actuar, está escrito aquí. Todos tienen, todos los grupos tienen su propio carisma. Pero un grupo que tenga, aquí las hermanas, ¿qué? Congregación Santo Domingo. Aquí está la hermana Congregación Santo Domingo. Ellos tienen su propio carisma. Pero si las hermanas Santo Domingo, de esa congregación, si ellas no saben encontrar en las Sagradas Escrituras ese carisma que Dios les ha dado y cómo desarrollarlo, cómo llevarlo a la práctica, cómo darlo al mundo y cómo evangelizar desde ese carisma, perdieron la santidad, perdieron el horizonte, perdieron todo. Porque se quedaría en algo humano y no lo harían por amor a Dios. entonces se desvían del camino. Esto está sucediendo hoy en la iglesia. Nos perdemos el horizonte, el norte, nos perdemos. Nos quedamos con los carismas y nos quedamos con los dones que Dios nos da. Nos apoderamos, se los robamos a Dios y abandonamos a Dios. Abandonamos la gallinita de los huevos de oro. No, hermano. Tenemos que, si Dios nos da los carismas y nos da los dones, tenemos que aprender a darnos cuenta primero de dónde viene, cómo yo debo cultivarlos, cómo debo trabajarlos, de modo que yo alcance la santidad y los demás también alcancen la santidad. De eso se trata.